Peter Lynch es considerado uno de los mejores gestores de todos los tiempos. Él gestiona los fondos de Fidelity durante más de 12 años generando un 30% anualizado. En esta imagen podemos observar que por cada dólar invertido en los fondos hubiera acabado siendo 24,47 dólares. Peter Lynch tiene mucha experiencia como gestor y ha vivido muchísimas crisis, por lo que sabe cómo invertir en varios periodos o segmentos del mercado. Casualmente dio una entrevista diciendo o revelando cómo él invertiría cuando la bolsa está en máximos históricos o está sobrevalorada como podría estar actualmente. En este vídeo vas a ver lo que haría Peter Lynch en un escenario alcista como el actual en la bolsa, además de que vas a ver varios consejos que él mismo da para comprar las acciones adecuadas en este escenario. Te voy a dar ejemplos en acciones reales y actuales que pueden ser bastante interesantes y además hacia el final del vídeo vas a ver y entender según Lynch si se puede o no prever el futuro de la bolsa. Los retornos históricos de Lynch han sido increíbles. En esta imagen puedes ver que 10.000 dólares invertidos al principio de la gestión de Lynch a los 13 años se hubieran convertido en más de 300.000 dólares. Él mismo pasó de gestionar 18 millones a más de 15.000 millones de dólares y en su gestión acumuló un patrimonio personal de más de 300 millones. Peter Lynch actualmente es un inversor privado, por lo tanto no podemos llegar a saber su estrategia de inversión actual o sus principales posiciones en cartera. No obstante, Peter Lynch es un inversor con mucha historia, que ha dado muchas entrevistas, conferencias y ha dado muchísimos consejos para los inversores principiantes sobre el mercado. Además, tengo aquí dos libros que ha escrito él mismo, que son Batiendo a Wall Street y Un paseo por delante de Wall Street, que son dos libros muy recomendables de leer, sobre todo para inversores principiantes. Actualmente la bolsa está en máximos históricos y hay mucha incertidumbre, hay muchos inversores que ven mucha especulación y sobrevaloración de mercado, es decir, que el mercado podría estar caro. En esta imagen podemos ver que el SP500, desde las caídas de marzo, ha recuperado todo el terreno perdido y ha aumentado hasta máximos históricos superando los 4.000 puntos. Una de las variables en las que se fija más Peter Lynch es el ratio PER, el PE Ratio, que mide el precio de la acción partido por los beneficios empresariales de esa compañía. En el siguiente vídeo podemos ver cuándo Peter Lynch cree que la bolsa está cara o barata según este ratio. Hemos podido ver como Peter Lynch cree que a partir de las 20 veces de un PER más alto de 20, la bolsa empieza a estar cara. Y en este imagen que he podido extraer de JP Morgan vemos que actualmente el PER es de 21,88, en torno a 22, es decir, niveles de en torno a la crisis de los .com. Por lo tanto, ahora mismo, Peter Lynch podría decir que el mercado está caro o sobrevalorado. Tenemos otros ejemplos históricos en el que el PER ha sido muy elevado, por ejemplo, en Japón, en el índice Nikkei. En esta imagen podemos ver que tuvo una sobrevaloración excesiva llegando a niveles de PER 100 en 1989-1990. Causa de esto también fue por las subidas en los precios inmobiliarios, pero a partir de ahí explotó una crisis, una recesión que a día de hoy aún sigue y vemos aquí el índice Nikkei como desde 1990 ha tenido bajadas muy duras, por lo que vemos que un PER elevado no es una buena señal en el mercado. Por cierto, recuerda que te puedes suscribir a este canal activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores que estamos formando entre todos y recuerda que más adelante en el vídeo vas a ver si realmente Peter Lynch cree que se puede predecir el futuro de la bolsa o no. Así que, ¿cómo podemos invertir cuando la bolsa está en máximos? Pues lo primero que recomienda Peter Lynch es invertir en acciones ya que es uno de los activos que más rendimiento da en el mercado por no decir el que más rendimiento da. En esta imagen podemos ver que las acciones, la renta variable, ha sido el activo que más rentabilidad ha dado al contrario que los bonos, el oro, el dólar y otros activos. En concreto, la bolsa en los últimos 100 años se ha revalorizado una media de en torno al 10% anual que no está nada mal teniendo en cuenta una inflación del 2%. Otro consejo que da Lynch es no invertir en corto en bolsa, es decir, no invertir en contra del mercado ya que dice que hay muchos inversores que han perdido más dinero esperando correcciones que invirtiendo en las propias correcciones. En esta imagen puedes ver que la bolsa, los últimos 100 años y más, tiene una tendencia totalmente alcista siempre. Es cierto que hay correcciones muchos años, como por ejemplo la crisis del 2000, de 1929, la crisis del 2008, pero como vemos siempre acabas teniendo una tendencia alcista y superando los últimos máximos. También en esta imagen podemos ver que siempre hay muchas caídas del 18-22% y hay una media de en torno al 29% de caídas que ha habido en toda la historia y cada año incluso puede haber una caída de en torno al 10%. Y eso no es nada malo sino que simplemente son correcciones naturales del mercado, no siempre va a estar subiendo el mercado, obviamente. Así que Peter Lynch aparte de esto también nos indica que en un escenario de sobrevaloración deberíamos invertir en empresas de mucha calidad, con buenos márgenes, buena tendencia a futuro y que nos pueden dar buenos retornos. En concreto dice que si nosotros tenemos convicción en una idea de inversión, en una tesis en cierta empresa, por ejemplo en la empresa X, sabemos que si estamos en un mercado sobrevalorado y por lo que sea hay correcciones y esa empresa es arrastrada, seguirá siendo de calidad y a lo mejor en un año ya se ha recuperado o simplemente esa corrección ni siquiera le afecta a los fundamentales de esta empresa. Por lo tanto, es una oportunidad de comprar esa acción aún más barata y poder sacarle más rendimiento a futuro. Él mismo dice lo siguiente sobre esto. Overnight, between yesterday at the close of market and today at the beginning of market, what were the guys that you used to work with saying to each other at Fidelity and what were the people you know saying? For example, IBM made a decision to buy back their stock and that presented some kind of push on the market and their stock went up six points. Well, one thing you're trying to do is say of all these public companies out there, here's the company I really like. The fundamentals are terrific, their earnings are doing well, their competitors are doing poorly. I think this company is doing terrific and all of a sudden the stock might have gone from 40 to 30 because of this decline. That would say, wow, here's a chance to buy it. So you're trying to say, some companies might have been overpriced at 60 and all they did was go to 50 and you say, big deal. So you're trying to find companies you liked anyway. Right now you liked them. And now they've had a haircut. That's what you would do. And it's that we have examples of a lot of quality. Like for example, Amazon. Amazon, in this graph, we can see that in 2020 it came up a 25%. Something incredible thinking that it's one of the best companies in the world with very good tendencies to the future and that was in a segment that didn't affect the virus at that time. So, then, obviously, the company has aumented, has passed maximums, has given very good returners and is still barat. Tenemos otros ejemplos en otras crisis, como por ejemplo, Apple, una empresa muy buena, fácil de entender, también con muy buenos números y muy buenos fundamentales sólidos, que, como vemos en esta imagen, llegó a cotizar a tan solo PER de 15 en 2008. Un PER que sería la media de la bolsa, que es de 16. Pero al ser una empresa de tanta calidad, con tanto crecimiento en ese momento, etc., podía cotizar perfectamente a PER de 25 e incluso de 30. Por lo tanto, vemos que en esas correcciones de mercado podemos encontrar empresas muy buenas que han sido muy poco afectadas a precios muy buenos. Otro consejo que nos da Lynch es invertir en empresas poco apalancadas o empresas que tengan una buena posición financiera, que tengan caja y que generan bastante caja. Normalmente, en bolsa, el ratio que se usa más es deuda neta partido evita. La deuda neta no es más que sumar la deuda menos la caja que tenga la empresa partido el evita, que son los beneficios antes de intereses, impuestos y depreciación y amortización. Este ratio varía mucho dependiendo de la empresa y del sector que estemos mirando. Un sector puede cotizar a dos veces, deuda neta evita y otro a cuatro veces. Tenemos el ejemplo de Facebook, una empresa que crece al 20-25%, que tiene márgenes del 44% muy elevados, que genera muchísima caja y que las caídas de 2020 llegó a estar a un PER de tan solo 16 veces y actualmente también está barata en el mercado. Si nos hubiéramos fijado en esta empresa, en las caídas de marzo, en el balance, podemos ver que siempre ha tenido una posición financiera muy buena y muy sólida. Siempre ha tenido caja más caja que deuda. En esta imagen podemos ver que siempre ronda las dos veces que tiene en caja sobre el evita. Por lo tanto, viendo esto y viendo la solidez financiera que tiene la empresa, hubiera sido una buena inversión y actualmente ya se ha revalorizado mucho a partir de esos mínimos. El siguiente consejo que da Peter Lynch es invertir en aquello que entendamos. Vamos a verlo. Pero la verdad es que sí 교 2% de griven con un mal. Y sé si no vaya a la mall y la caja y debe saber, Dios, hay que verlo, des es un deseo. business arios ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? A Peter Lynch le gustaba mucho invertir en aquellas cosas que se iba encontrando por el camino. Él viajaba mucho y se encontraba a restaurantes, productos que consumía, que le gustaban, miraba las empresas que producían estos productos y si eran buenas, invertía en ellas. Actualmente podemos encontrar muchísimos productos que consumimos, servicios de empresas que cotizan en bolsa, que entendemos y que pueden ser negocios fáciles de entender y buenos para invertir. En concreto, un consejo que da Warren Buffett, uno de los mejores inversores de todos los tiempos, es que tan solo necesitas invertir en cuatro o cinco empresas buenas en toda tu vida para ser un buen inversor y tener buen rendimiento a futuro. Y es que él mismo ha ganado mucho dinero con muy pocas empresas, en concreto por ejemplo Apple, de la que ya hemos hablado, que ha tenido muy buen rendimiento a futuro, ha sido una idea que tuvo mucha convicción en Warren Buffett y que acumula más del 30% de su cartera. Por ejemplo, hay una empresa que muchos de vosotros conocéis que es Domino's Pizza. Domino's Pizza es un ejemplo muy bueno ya que es algo que consume mucha gente, que gusta a mucha gente el producto, pero que poca gente conoce o sabe que esta empresa, Domino's Pizza cotiza en bolsa y que ha dado muy buenos retornos a sus accionistas. Es una empresa que crece a más del 10%, que lo ha hecho muy bien, tiene buen equipo gestor. Además, sus retornos en esta imagen podemos ver que retornos sobre activos ha sido de en torno al 40% y retornos sobre capital a veces más del 100%. Y en esta imagen vemos que es una empresa que ha tenido un retorno excepcional en bolsa. Y ahora sí, vamos a ver si realmente Peter Lynch cree que se puede predecir el futuro de la bolsa o no. Así que nos dice que es imposible ver lo que puede pasar en un futuro, que si el mercado realmente está sobrevalorado y hay correcciones, es una alegría para nosotros, para los inversores, porque podemos comprar esas acciones que están caras a precios más baratos y sacarle más rendimiento al mercado. Ya hemos visto que aunque haya caídas, la bolsa se ha revalorizado de media en los últimos 100 años un 10% y si tenemos demasiado miedo a que puedan venir caídas, podemos simplemente acumular un porcentaje de nuestra cartera. En efectivo, por si se diría el caso de que vinieran posibles correcciones, comprar esas acciones que están caras hoy en el mercado o esas que ya tenemos en cartera a precios más baratos y más buenos. Espero que te haya gustado este vídeo y recuerda que te puedes suscribir activando las notificaciones. Te dejo este vídeo para que lo veas a continuación y nos vemos en el próximo Recuerda Invertir con Cabeza.